Música Compá Miguel yo me voy pel campo Compá Miguel yo me voy pel campo El sábado temprano tengo que volver El sábado temprano tengo que volver Porque voy pa' la fiesta de Paco Que allá está bailando Isabel Porque voy pa' la fiesta de Paco Que allá está bailando Isabel Música Compá Miguel yo también lo invito Compá Miguel yo también lo invito Que esa fiesta tiene que estar linda Que esa fiesta tiene que estar linda Allá nos tomamos los traquitos Ay quiero bailar con la inia Allá nos tomamos los traquitos Ay quiero bailar con la inia Música Compá Miguel yo me voy pel campo Compá Miguel yo me voy pel campo El sábado temprano tengo que volver El sábado temprano tengo que volver Porque voy pa' la fiesta de Paco Que allá está bailando Isabel Porque voy pa' la fiesta de Paco Que allá está bailando Isabel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!